Claro, sí, en realidad, yo creo que esto tiene que ver con una figura de la unidad de nosotros que le aportamos. En el momento, creo que podemos llegar a, no sé, a comunicar a una parte, a una persona, a una persona. Entonces, yo sí, ya hablamos con muchas familias de los dos, y ahí tiene que ver con una red, entonces, yo creo que se puede. No creo que no se puede. Gracias. 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 Gracias.